muy buenos días con todos mi nombre es jorge barrientos yo soy especialista del departamento de comercio sostenible del perú todo este mes de marzo hemos tenido este webinars de sensibilización relacionados a la sostenibilidad no como un elemento diferenciador de nuestra oferta exportable no como tenemos que tener esa mirada hacia los mercados que los que nos están pidiendo nuestros clientes pero también que nos está pidiendo el mercado a nivel legislativo regulatorio o de iniciativas no también tenemos que tener muy claro que como los mercados no sólo van cambiando a nivel de tendencia del consumidor sino también cómo van cambiando a nivel de las iniciativas de los propios gobiernos de los países a los que exportamos a los que esperamos exportar entonces una de estas tendencias no está surgiendo incluso a niveles de políticas de estado y que también está surgiendo incluso en el país no ya lo vamos a ver más adelante es la economía circular no la economía circular que justamente vamos a poder conocer este criterio de poder hacer un uso eficiente de los materiales de la energía darle una según una segunda vida útil justamente a estos materiales a nuestros productos entonces estamos digamos entrando en una etapa en la cual ya no solamente es importante no el precio y la calidad que antes eran factores determinantes no para para poder hacer alguna transacción alguna venta no pero ahora también sobre todos los mercados más importantes como son los países industrializados tienen este foco también no solamente en los factores que anteriormente se han mencionado sino también en la sostenibilidad no y en este caso específico vamos a hablar de la economía circular no pero un poco para poder situarnos en que es la economía circular hay que ver en qué contexto estamos como sociedad no hay que un poco situarnos y podemos situarnos que hace algunas décadas atrás teníamos un concepto que los recursos naturales y eran infinitos ahora sí estamos en un como les comentaba en un contexto a nos situamos en los años 50 no había culminado la segunda guerra mundial había un boom económico no este y la gente pues lo único que quería después de haber salido de una guerra mundial obviamente era disfrutar la vida no había un crecimiento económico muy grande los países en todo el mundo se estaban desarrollando y es lo que se creía no que los recursos no solamente económicos que estaban creciendo sino también que los recursos naturales no todo lo que nos da la naturaleza era infinito no y esta es una portada de la revista life de esos años no en la cual justamente vemos a a una familia con una gran cantidad de utensilios en este caso plástico no se hacía pues el plástico ahora sabemos la problemática que puede tener su uso desmedido no si bien es un material muy importante para la industria el no saber utilizarlo no y sobre todo el no saber disponerlo pues crea crea grandes problemas pero en esa época todavía no se pensaba y tampoco se conocía de estos problemas y se hacía alusión a que debíamos ya no ser como las generaciones anteriores y no debemos ser una generación que pudiera consumir lo más que pudiera así no se necesitara y pues bueno que los recursos eran infinitos y que el planeta se encargaría pues como siempre de poder limpiar el desastre no igual vemos acá no como es la publicidad de esos tiempos en este caso con el celofán también pues nos decía que podíamos usar celofán para cualquier cosa no y eso nos lleva no solamente a la reflexión que no solamente era en el celofán era otro tipo de plástico sino el uso desmedido de los recursos naturales para hacer crecer nuestras economías no y acá hemos podido ver también como por ejemplo en un hogar promedio en eeuu ha ido creciendo la cantidad de de metros cuadrados no que puede tener un hogar a pesar de que el las familias han disminuido en el número de individuos no ya la gente cada vez tiene menos hijos sin embargo el tamaño de las casas por ejemplo en eeuu hay hay dos de cien entonces eso es algo un poco ilógico ya que si los pensamos si somos menos individuos necesitaríamos entre comillas menos espacio en el caso del calentamiento global todos creo que hemos escuchado hemos visto cómo se han ido aumentando las 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 temperaturas de la tierra no este es un gráfico que por temas de presentación es un gráfico animado pero no no está la animación pero sin embargo podemos ver por ejemplo en los años mil ochocientos ochenta no cuando ya estábamos comenzando la segunda revolución industrial cómo es que digamos ha ido aumentando la temperatura de la tierra no si mire si miramos este gráfico que se mil ochocientos ochenta cómo está la temperatura la superficie de la tierra mayormente en azul si pudiéramos ver el gráfico del año veinte 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 veríamos que casi todo la superficie del planeta se encuentra en un color rojo no o anaranjado que indica que ha habido un aumento de la temperatura no es obviamente por la actividad principalmente por la actividad humana la cual ha hecho uso no indiscriminado de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados el tema de la deforestación la ganadería este extensiva intensiva entre otros ha hecho justamente que la temperatura de la tierra aumente no con las consecuencias que nosotros podemos ver muchas veces en las noticias no podemos escuchar por ejemplo que en algunas zonas cuando es verano no sobre todo en el hemisferio norte se dan estos cambios extremos de temperaturas se escucha que se alcanzan las temperaturas más altas que se han registrado que hay muchas sequías no las sequías obviamente y el aumento de temperatura propician pues grandes incendios forestales no mientras que al otro lado de la tierra en este si en un lado hace un calor extremo en el otro en el otro lado hace también un frío extremo no encontramos nieve tormentas inundaciones entonces todo esto a consecuencia de la actividad humana no también podemos ver por ejemplo cómo se ha ido por el aumento de la temperatura se ha ido perdiendo justamente los nevados no hay estudios que dicen que para el año 2050 no van a existir nieves perpetuas por debajo de los cinco mil metros y eso por ejemplo también lo podemos ver aquí mismo en perú en la cordillera en la cordillera blanca el elevado pastoruri no hace décadas será un nevado con nieves perpetuas y ahora pues prácticamente no se encuentra nieve y se ha convertido en otro atractivo turístico que es la que es la ruta del cambio climático para que las personas puedan ver a través de fotografías como el nevado ahora antes y lo que ha quedado del nevado en la actualidad no y está este todas estas consecuencias que estamos justamente viviendo a que se debe no a un sistema que nosotros tenemos como sociedad en general no como sociedad global que es se ha denominado economía lineal que es básicamente el extraer las materias primas que necesitamos el producir el consumir y el desechar no no mayormente no se piensa en los impactos ambientales o sociales que puede haber por ejemplo en la extracción de recursos en producir esos recursos no 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 buscamos normalmente la manera de poder el consumo de agua energías materias primas también nosotros como como consumidores pues estamos muy incentivados a comprar a veces en muchos productos que realmente no necesitamos no y también finalmente al momento de que estos productos cumplen su función cumplen su vida útil pues en la gran mayoría de casos no hay una buena disposición para poder reciclar esos materiales para poder recuperar esos materiales sino que simplemente van a a rellenos sanitarios o a vertederos informales no entonces justamente estamos haciendo un uso excesivo de de los recursos no la wwf nos decía justamente en un estudio que ellos habían realizado que se necesitaría un planeta y tres cuartos más de planeta tierra para proporcionar los los recursos que se necesita necesita la sociedad en un año y para que la tierra no a través de sus procesos naturales pueda absorber esos esos desechos entonces qué estamos haciendo no si tú bien si lo comparamos por ejemplo con un sueldo imagínense que nosotros ganamos dos mil soles no pero tenemos una tarjeta de crédito la cual la usamos por tres mil setecientos cincuenta soles mensuales no entonces estamos comprando más gastando más del del sueldo que recibimos entonces va a llegar un momento en que no vamos a poder pagar esa deuda no y lo mismo está pasando con los recursos del planeta tierra estamos sobre explotando los recursos que no estamos contemplando que estos recursos puedan quedar para futuras generaciones y lo que está pasando básicamente que va a llegar algún momento en el cual se van a agotar los recursos del del planeta y pues no vamos a tener de dónde seguir digamos produciendo o consumiendo no justamente para hacer referencia a este consumo excesivo no que estamos teniendo como como sociedad en general como sociedad global este la global footprint network ha creado o ha dado a conocer el día del sobregiro de la tierra que es el día en el cual los países consumen todas sus recursos naturales que deberían haber consumido en un en un en un año no hasta el 31 de diciembre por ejemplo podemos comenzar por catar que ahora está muy de moda por el tema del mundial tratar ha consumido los recursos que le veo que debe consumir hasta 31 de diciembre los ha consumido el 9 de febrero o sea que el 9 de febrero agotaron todos los recursos que debieron consumir hasta el 31 de diciembre y todo lo que consuman del 9 de febrero en adelante son recursos que están siendo empeñados de generaciones futuras no y podemos seguir avanzando por ejemplo con luxemburgo emiratos árabes unidos estados unidos dinamarca bélgica alemania ya para el para junio tenemos por ejemplo argentina y seguimos avanzando hasta el 29 de septiembre no el 29 de septiembre del 2021 perú consumió los recursos que debía haber realmente consumido hasta el 31 de diciembre de ese mismo año entonces todo lo que ha consumido pero desde el 29 de septiembre en adelante son recursos que son prestados y que son de las futuras generaciones no son de nuestros hijos son de nuestros nietos entonces estamos entre comillas quitándoles recursos a las generaciones por mantener el ritmo de consumo y de producción sin control que tenemos actualmente no y más consecuencias que podemos ver justamente de esto no tenemos por ejemplo que un tercio de la producción mundial de alimentos que se han producido en el mundo se va a perder o se va a desperdiciar estamos hablando por ejemplo de 1300 millones de toneladas de alimentos en buen estado se van a desperdiciar en algún momento de la cadena de suministro no por ejemplo se pueden desperdiciar en el campo se puede expresión de procesamiento en el transporte incluso el mismo consumidor no cuando hace compras que no dimensiona y que luego solamente deja que por ejemplo estos alimentos se malogren no por así decir y si lo ponemos en comparativos no podemos ver que el 30 por ciento de los cereales a nivel mundial se va a desperdiciar casi el 50 por ciento de las frutas y hortalizas y la quinta parte de las carnes a nivel mundial también se va a desperdiciar si nos vamos al rubro textil no tenemos que la famosa fast fashion o la moda rápida esta moda que se crea en grandes volúmenes y que es muy barata no hay que incluso se ha reportado que algunas empresas multinacionales del fast fashion no éste han elaborado hasta 54 colecciones no o sea es como si cada semana sacaran una nueva colección cuando mucho antes solamente pues se sacaban las colecciones por estaciones o por temporadas como se le dice no entonces estamos hablando que millones de toneladas de esas ropa en buen estado que no se va a vender no por cualquier motivo se va a quemar o se va a botar dice que cada segundo en el mundo un camión lleno de ropa en buen estado va a ser botado o va a ser incinerado no también por ejemplo tenemos la cantidad de impactos que cuesta producir una prenda no por ejemplo si si nos situamos en una prenda de de muy conocida no creo que es una de las más conocidas que es un polo un polo de algodón cualquiera tanto en producción de volúmenes de ropa que se que cada segundo un camión de ropa se botaba o se incineraba no la cantidad de agua que se necesita para producir una una simple camiseta de algodón no como el cultivo de algodón convencional demanda gran cantidad de insecticidas y pesticidas no y como también esas emisiones justamente de gases de efecto invernadero se dan por los grandes volúmenes que se produce dentro de la industria de la moda rápida no también si queremos ver en el tema de envases y embalajes tenemos pues que aproximadamente se estima que en el mundo se han producido ocho mil plásticos no se han producido no y no han tenido ningún tratamiento eso que quiere decir no que solamente el nueve por ciento de los plásticos a nivel mundial ha tenido algún tratamiento de reciclaje o recuperación ya se han encontrado microplásticos en sangre humana no hace hace un par de años había también estudios que revelaban que los microplásticos ya se encontraban en algunas placentas de mujeres embarazadas hoy en día se ha detectado que también existe microplásticos en la sangre de los seres humanos incluso se ha llegado a encontrar estos plásticos y microplásticos en regiones deshabitadas como son la antártida entonces estamos hablando de un problema bastante 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 grave no entonces justamente para poder hacer frente al tema de la economía lineal que es este modelo de usar y tirar ha surgido la economía circular no que justamente aquel modelo que nos dice que tenemos que hacer un uso adecuado de los recursos de los materiales y de la energía no y acá tenemos justamente el principio que tenemos no a comparación de la economía lineal que nos que proponía el tema de usar y tirar no acá tenemos el principio de la de los los tres principios de la economía circular que justamente se van a basar en preservar y mejorar el capital natural también nos habla de optimizar no el rendimiento de los recursos no mantener esos recursos lo más posible dentro de nuestro sistema productivo por eso se llama economía circular porque los círculos como están concebidos no tienen ni principio ni fin y por último el tema de la eficiencia no este evitar justamente fugas dentro del sistema de agua de energía y de materias primas no y eso lo vamos a poder ver un poco más este con algunos ejemplos para que pueda ser un poco más entendible no acá justamente tenemos esta mariposa de la economía circular no el gráfico de la mariposa de la fundación que nos dice que hay que conservar tanto los materiales los materiales las materias primas no como también darles un mejor uso si ustedes pueden ver a la izquierda no lo que está en verde que nos habla del ciclo de la naturaleza pues justamente nos habla de producir biogás de tener temas de de este agroecología de evitar pesticidas insecticidas y por el ciclo técnico lo vamos a ver por el tema de las estrategias no la estrategia como ustedes pueden ver acá de reparar remanufacturar compartir usar reusar reciclar no todas estas estrategias justamente que nos permitan llevar llegar a una economía circular no y pasar justamente de una economía lineal que podemos ver acá que era básicamente extraemos fabricamos fabricamos producimos consumimos no a una estrategia de economía circular tanto por el lado digamos de la obtención de los recursos como por la estrategia que pueden tener las personas las empresas o los gobiernos en temas de economía circular no y con los tres principios que hablábamos no preservar el capital natural la optimización de los recursos y fomentar la eficiencia para evitar pérdidas de agua energía y materias primas que también se pueden se traducen obviamente en pérdida de recursos económicos no y cómo pasamos por ejemplo aquí de un modelo lineal no el cual es extraer producir no consumir y desechar a un modelo de economía circular no donde el cual si extraemos obviamente las materias primas primas con responsabilidad pero también producimos pero tenemos otras estrategias no tenemos la estrategia de reciclaje de la remanufactura de la reutilización de productos no entre otros y cómo es que hemos pasado o actualmente estamos justamente en una economía todavía lineal solamente el 8.6 por ciento de la economía este del planeta en general es circular no y tenemos un gran potencial para migrar a una economía este circular no dentro justamente de los objetivos de desarrollo sostenible que son estos objetivos que propone Naciones Unidas para poder alcanzar un desarrollo justo y equitativo entre toda la sociedad en armonía en armonía con el medio ambiente la economía circular justamente va a tener un aporte en poder este alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible no y aquí vamos a poder ver por ejemplo cuál es el impacto positivo que va a tener la economía circular en estos objetivos de desarrollo sostenible no de los 17 objetivos de desarrollo hay algunos objetivos en el cual la economía circular va a tener un mayor este un un mayor impacto ¿no? como es el objetivo 6 que nos habla de agua limpia y saneamiento el 7 de energías asequibles y no contaminantes que básicamente nos habla de energías renovables el 9 el y el objetivo de desarrollo sostenible 13 que es el la acción por el clima o la lucha contra el cambio climático y finalmente hay un objetivo que es el objetivo de desarrollo sostenible 12 el cual pues tiene todo es el que más impacto positivo tiene para poder digamos este contribuir a migrar a una economía circular ya que nos habla de una producción una producción limpia ¿no? y un consumo responsable y aquí podemos ver un poco cómo contribuye ¿no? no nos vamos a detener a detalle en cada uno de ellos pero básicamente justamente nos habla del tema de la recuperación de la reciclabilidad de un desarrollo digamos basado en una producción sostenible que es el lineamiento de la economía circular ¿no? y en el contexto mundial también podemos nosotros justamente situarnos acá que no solamente está focalizado en algunos países sino que son bloques enteros de regiones a nivel mundial los cuales ya están migrando hacia una economía circular ¿no? desde Norteamérica tenemos también Europa que lleva digamos la bandera de la economía circular a nivel mundial es la región que está más desarrollada en temas de economía circular en Asia también África Oceanía y América ¿no? desde el continente bueno desde el subcontinente latinoamericano ya se vienen dando desde el 2018 algunas estrategias de economía circular en diversos países entre los cuales se encuentra el Perú ¿no? si hablamos a nivel de mercado ¿no? y si hablamos también a nivel de región geográfica Europa como habíamos mencionado es la principal región que está acelerando o impulsando la economía circular ¿no? y eso sobre todo se ha dado a partir de diciembre del 2019 cuando se lanza el Pacto Verde Europeo ¿no? que es justamente esta estrategia que tiene Europa para llegar a un continente climáticamente neutro que sea un continente ambiental y socialmente sostenible ¿no? acá vamos a poder ver justamente cuáles son estas estrategias que ha desarrollado la Unión Europea para alcanzar el Pacto Verde que nos habla justamente de eliminar la contaminación, conservar la biodiversidad, empresas este ecológicas ¿no? usar temas de energías limpias, el tema de la granja a la mesa que nos habla de alimentos este ambiental y socialmente sostenibles y también un plan de acción hacia una economía circular ¿no? y justamente dentro de este plan de acción lo que nos dice la Unión Europea es que va a buscar justamente que darle prioridad a aquellos productos que están basados en temas de reducción de impactos, de reducción de consumo de materiales y de energía y que estos productos luego de su vida útil se puedan reutilizar y se puedan reciclar ¿no? y algo también bastante interesante es que se va a luchar contra aquellas declaraciones que sean falsas ¿no? por ejemplo que digan que son ecológicos, que digan que son sostenibles cuando realmente no lo son ¿no? y claro estamos viendo por ejemplo este listado ¿no? que es prioritario en un primer momento para el tema de economía circular pero esto solamente digamos es el listado priorizado porque se espera que justamente esta estrategia de economía circular se aplique no solamente a estos productos que vemos acá que tienen un gran consumo de energía y materiales en general sino también que se va a aplicar al resto de productos ¿no? entonces algo bastante interesante también será que podamos estar un poco digamos con el ojo puesto a este tema del Pacto Verde Europeo porque en un futuro solo se van a poder exportar productos que tengan esta mirada de sostenibilidad ¿no? y por ejemplo aquí también podemos ver ¿no? como por ejemplo ya se están creando ecoetiquetas ¿no? etiquetas que puedan medir el impacto ambiental ¿no? que tiene un producto y acá lo vamos a poder ver un poco como un semáforo esto se va a comportar como un semáforo para que el consumidor pueda saber si su este producto tiene una un impacto alto, medio o bajo ¿no? y acá también el consumidor va a poder este explicar ¿no? o va a poder conocer y comparar productos ¿no? aquellos productos como por ejemplo podemos ver en la marca A que es un producto que está en verde o sea que tiene un impacto digamos menor al promedio ¿no? si se encuentra en ámbar es un producto que tiene un impacto ambiental como el promedio y si el de la marca C que está en rojo que tiene un impacto negativo muy superior al promedio entonces estos son modelos de etiquetas que está proponiendo la Unión Europea ¿no? para que el consumidor pueda conocer el impacto ambiental de su producto ¿no? pero no solamente se está dando en temas o sea focalizado en la Unión Europea también en otros mercados muy importantes ¿no? se está dando el poder tener temas de economía circular y de sostenibilidad ambiental ¿no? podemos ver por ejemplo en Corea del Sur que va a destinar casi 61 mil millones de dólares para hacer un pacto verde europeo similar al de Europa pero en Corea del Sur ¿no? como es que el presidente de Estados Unidos ha vuelto al acuerdo de París y se va a centrar mucho en poder migrar hacia energías limpias, renovables y también en temas de circularidad ¿no? y como es que China que es el principal país que es emisor de gases de efecto invernadero también está haciendo una migración hacia una economía mucho más limpia ¿no? y se está proponiendo ser un país carbono neutral hacia el 2060 ¿no? también en América Latina no solamente digamos en zonas industrializadas sino también en nuestra región los países también se están digamos comprometiendo a poder migrar hacia una economía circular ¿no? es así que se han desarrollado justamente hojas de ruta para poder ir hacia esta economía circular tenemos por ejemplo Chile que ha que ha también lanzado una hoja de ruta hacia una economía circular Colombia que también ha lanzado una estrategia ¿no? nacional de economía circular y también nosotros ¿no? como país hemos desarrollado estrategias para poder migrar hacia una economía circular ¿no? por ejemplo en el en la política y el plan nacional de competitividad y productividad ¿no? nos habla de objetivos prioritarios para poder ser más competitivos y productivos ¿no? como país ¿no? el objetivo prioritario 9 que justamente nos habla de medio ambiente es algo bastante interesante porque es la primera vez que se menciona en el plan de competitividad ¿no? y productividad al medio ambiente como un objetivo prioritario nos está hablando justamente ¿no? de poder generar condiciones para el tránsito hacia una economía circular ¿no? también por ejemplo en la ley de gestión integral de residuos sólidos ya se encuentra también plasmado el concepto ¿no? los lineamientos sobre qué es economía circular así como valorización de residuos reutilización, reciclaje entre otros ¿no? y también por ejemplo en esta ley la 3884 que es más conocida como la ley que regula el uso del plástico de un solo uso también ya están pues los conceptos justamente de economía circular y sostenibilidad ¿no? acá justamente también el PRODUCE sacó en febrero del 2020 una hoja de ruta que aprueba justamente la economía circular en el sector industria ¿no? con estos enfoques que podemos ver acá y también el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha desarrollado una hoja de ruta hacia una economía circular para el sector de agropecuario y también para el sector de acuicultura ¿no? sectores muy importantes de nuestro país también ya están obteniendo esta mirada hacia la economía circular ¿no? entonces no solamente es el tema regulatorio sino también el tema de tendencias del consumidor ¿no? el consumidor podemos ver estas justamente macrotendencias está buscando productos éticos ¿no? que puedan ser producidos y diseñados bajo esta mirada de sostenibilidad ambiental y también social ¿no? entonces es algo es algo que ya se está dando dentro de lo que requiere de lo que pide el consumidor ¿no? para poder comprar un producto o un servicio lo podemos ver por ejemplo en plena pandemia ¿no? como a nivel de consumidor ha habido un activismo ¿no? del consumidor por poder lograr ¿no? que comprar o apoyar aquellas marcas que tienen digamos estos criterios de sostenibilidad ¿no? y al mismo tiempo boicotear aquellas marcas que tienen un mal desempeño ambiental o social ¿no? y lo hemos podido ver con el tema de Repsol ¿no? como ha habido un boicot ¿no? a esta compañía por el derrame de petróleo que hubo en Ventanilla por cómo manejó la situación por cómo afectó a la flora y fauna ¿no? de la zona y también cómo ha podido este afectar la vida de los pescadores artesanales ¿no? como se llamó justamente a no comprar ¿no? o no ir a los establecimientos de esta marca a abastecerse de combustible ¿no? y por otro lado también tenemos cómo los digamos los directivos o los tomadores justamente de decisiones de las empresas están teniendo la mirada en la sostenibilidad ¿no? ya que después justamente de esta pandemia los consumidores estaban muy preocupados o bueno más preocupados en la sostenibilidad pues ahora también este para dar respuesta a esa preocupación del consumidor también los directivos de las empresas están enfocando también en realizar acciones de sostenibilidad y comunicar justamente dichas acciones ¿no? y acá podemos ver por ejemplo Mintel como nos dice que en el año 2025 se espera justamente tener este tope o esta o esta o este sentimiento máximo hacia la sostenibilidad ¿no? donde cual no solamente el consumidor va a estar muy enfocado en comprar productos sostenibles sino que las marcas también no solamente van a priorizar las ganancias sino también van a priorizar a las personas y también van a priorizar al planeta ¿no? tenemos también algunas algunas encuestas por ejemplo el eurobarómetro que es esta encuesta que se hace anualmente a los consumidores y de la Unión Europea nos dice que para el 94% de los europeos encuestados proteger el medio ambiente resulta en algo muy importante para ellos ¿no? igual también nos está comunicando con Communication ¿no? que el 83% de los consumidores opina que es importante comprar una marca sostenible ¿no? y así también tenemos por ejemplo datos de Perú podemos tener también datos a nivel mundial que nos da Euromonitor que nos dice que el 69% de los negocios espera que los consumidores estén más preocupados por la sostenibilidad después de la COVID-19 ¿no? como también por ejemplo en el mercado brasileño ¿no? los consumidores están de acuerdo en poder un poco investigar las prácticas comerciales sostenibles antes de comprar una marca y como también por ejemplo en el mercado en el mercado chino los consumidores están esperando que las marcas sean más transparente con todos sus procesos o a lo largo de su cadena de valor ¿no? como también es que en el mercado de la sostenibilidad ¿no? se espera o se esperaba alcanzar justamente para el 2021 casi 150 mil millones de dólares vendidos en productos sostenibles ¿no? como es que por ejemplo dos de cada tres estadounidenses están dispuestos justamente a comprar una marca sostenible como que de este porcentaje la gran mayoría son los famosos millennials ¿no? esta generación que está muy comunicada muy globalizada y que está muy atenta también a las acciones no solamente de los gobiernos sino también de las empresas ¿no? como es que en temas de economía circular también este Euromonitor nos dice que se espera que un poco más de la mitad de las empresas invierta en temas de sostenibilidad en el periodo 2019-2024 como es que por ejemplo los consumidores ya están dispuestos a comprar artículos de segunda mano casi la tercera parte de ellos ¿no? y como es que la quinta parte de los consumidores está les gusta reparar un producto ¿no? antes pues el famoso comprar y tirar ¿no? usar y tirar pues ahora también la gente está pensando justamente en poder darle una vida útil ¿no? a estos productos y como también es menos envas en temas de embalajes ¿no? o empaques pues si no nos situamos hace algunos años cuando íbamos al supermercado nos gustaba llenarnos de bolsas ¿no? para poder usarlas pues para otras cosas ¿no? ahora el consumidor es mucho más consciente sabe que esas bolsas pues tienen un impacto y prefiere llevar su carrito del mercado o sus bolsas de tela o sus bolsas de plástico reciclada pero ya no pedir justamente estas bolsas aparte también porque en la mayoría de supermercados a nivel mundial entre los que se encuentra Perú también se hace un cobro ¿no? por estas por estas bolsas adicionales entonces justamente examinamos ¿no? en estos países ¿no? de Europa como es menos plástico embalaje es más ¿no? y que incluso los consumidores están dispuestos a pagar por un producto que tenga menos menos embalaje ¿no? y acá podemos ver un poco también las cifras ¿no? y un poco para poder plasmar estas estrategias ¿no? de economía circular y cómo es que las empresas lo están este viendo ¿no? cómo es que las empresas lo están viendo y también cómo lo están aplicando ¿no? por ejemplo este es un cuadro justamente de de circularidad como se le dice con las nueve nueve R ¿no? habíamos escuchado por ejemplo de las famosas tres R reutilizar reducir y reciclar ¿no? pues ahora con el tiempo ¿no? han ido apareciendo muchas muchas más R por así decirlo ¿no? que son justamente esas estrategias para poder lograr el tema de economía circular ¿no? acá este después de la presentación este que estamos teniendo se va a poder compartir justamente el PPT entonces lo lo vamos pasando ¿no? para que cuando se comparta esta presentación ustedes lo puedan leer un poco a mayor detalle porque ya vamos estamos un poquito contra contra el tiempo ¿no? una primera estrategia es justamente la biomimesis y como ustedes saben pues bio es vida ¿no? y mimesis es imitación de ¿no? y en este caso es justamente aplicar estos principios ¿no? que emplean la naturaleza prácticamente es inspirarnos o copiarnos de la naturaleza para poder dar soluciones a nuestras necesidades ¿no? y lo podemos ver acá ¿no? por ejemplo ¿quién no conoce el velcro ¿no? es algo muy útil que encontramos en zapatos carteras y muchos otros productos ¿no? pero que sin embargo ha sido una inspiración una imitación si queremos llamarlo de la naturaleza ¿no? como es que este un inventor suizo ¿no? pasaba por el campo y siempre veía que estas bardanas que son estas pelotitas con con espinas se le se le adherían a la ropa y justamente es como inspirándose en la naturaleza creó el velcro ¿no? igualmente la flor de loto que tiene esta capacidad de repeler el agua de su superficie inspiró a los impermeables ¿no? o justamente como es que la piel del tiburón ¿no? que es que es flexible que es impermeable que es aerodinámica justamente también ha inspirado a los trajes de baño de los de los nadadores profesionales ¿no? en el caso del biodiseño ¿no? el biodiseño acá lo que inspira es justamente es dejar de lado los materiales sintéticos y usar aquellos materiales o recursos que provienen de la naturaleza ¿no? que es por ejemplo lo que podemos ver en algunos supermercados ¿no? que a las frutas se las embala con una gran cantidad de plástico cuando la misma cáscara de las frutas es el mejor empaque porque es biodegradable se ajusta a la misma fruta y pues no es ya viene con las mismas frutas ¿no? entonces ¿qué mejor que este mismo empaque natural que son las cáscaras y es ahí también un poco que se inspira el biodiseño en usar materiales que provengan de la naturaleza ¿no? y es como por ejemplo aquí esta empresa lo que ha hecho es este dejar de usar por ejemplo ternopor para usar este tipo de envases que están basados en desperdicios de la agricultura que son este utilizados por hongos y como este esta dualidad de materiales naturales se puede convertir en nuevos en nuevos embalajes ¿no? dejando de lado por ejemplo el ternopor dejando por ejemplo de lado las cajas de cartón en las cuales hay que hacerles añadidos de químicos y demás ¿no? para poder usar materiales que provengan de la naturaleza ¿no? como también hay empresas que justamente están basando ya su producción en usar otros materiales de la naturaleza como pueden ser este las algas en este caso esta empresa también usa las microalgas para para desarrollar ropa ¿no? y como vemos que la ropa pues justamente es fácil de descomponer cosa que sería muy diferente si fuera una prenda sintética ¿no? reciclar creo que es de las más conocidas ¿no? justamente poder reutilizar recuperar esos recursos para hacer nuevos productos ¿no? y en este caso hay diversas maneras de reciclar ¿no? una puede ser por ejemplo el infrarreciclaje ¿no? y acá ponemos un ejemplo tenemos por ejemplo un kilo de papel blanco que cuesta 30 soles ¿no? entonces este papel se usa en una oficina o lo usamos en nuestra casa y lo reciclamos lo cual es una buena acción ¿no? pero sin embargo este papel que si un kilo nos costaba 30 soles ahora un kilo de papel reciclado pues no va a pasar de los 20 céntimos el kilo entonces si bien el papel se ha reciclado pues no va a tener el mismo valor va a tener un valor muchísimo más bajo porque ya ha perdido digamos sus cualidades entonces esa es una manera de reciclar con la que sin embargo si bien es una buena acción el reciclar pues no se tienen ganancias esperadas ¿no? porque son relativamente bajas en cambio hay el supra reciclaje ¿no? que es todo lo contrario convertir productos que no tienen gran valor en productos de alto valor ¿no? como por ejemplo el fabricar zapatillas ¿no? o prendas en general a través de plástico reciclado como pueden ser en el caso estas botellas ¿no? como es que botellas que pueden estar costando unos 40 centavos como mucho de sol el kilo se pueden transformar en zapatillas que están superando pues los 200 soles ¿no? entonces es como podemos hacer un reciclaje un poco más este inteligente teniendo mayores mayores ganancias ¿no? también como por ejemplo una una empresa del Reino Unido ha logrado este producir cerveza artesanal a partir de los residuos del pan ¿no? algo también bastante bastante interesante ya que se le da una nueva vida útil a un residuo y también pues tiene este nuevo producto un mayor valor que el pan original ¿no? también como del bagazo de la cerveza estamos este realizando temas de barritas energéticas ¿no? como recuperamos ese residuo que antes se le podía dar al ganado pues ahora le estamos dando un mayor valor a reprocesar ¿no? el tema también de la reparación que es bastante conocido ¿no? cómo le podemos extender la vida útil de un producto reparándolo y aquí quiero poner como ejemplo a la marca Patagonia ¿no? que es una marca que vende ropa sobre todo ropa deportiva ¿no? ropa informal pero que sin embargo su negocio no solamente es vender ropa sino también reparar aquella ropa que ellos han vendido por ejemplo si yo tengo se me ha roto la manga de una casaca yo puedo ir a las tiendas de Patagonia y por un precio muy muy bajo puedo pedir que ellos me reparen esa prenda no me van a dar una prenda nueva pero si me van a dar mi prenda nueva reparada y con lo cual estoy evitando pues justamente ese consumo innecesario de desechar una prenda que puede ser reparada ¿no? incluso la misma la misma el mismo lema o esquema de la empresa es no compres si nosotros lo podemos reparar ¿no? que podría sonar algo bastante contradictorio para una empresa que cuya meta es principalmente es vender la mayor cantidad posible sin embargo esto ha creado muchísima fidelidad con sus clientes ¿no? que saben que pueden van a tener una marca que les va a poder reparar esta ropa y evitar que esta ropa acabe en contenedores de basura ¿no? y por último el tema del ecodiseño que es básicamente el poder sola pensar ¿no? pensar desde la creación del producto que este tiene que tener el menor impacto ambiental posible porque normalmente lo que lo que hacemos nosotros es al final del digamos producimos extraemos producimos y al final queremos reciclar o reutilizar no el ecodiseño nos dice que desde la concepción de nuestro producto tenemos que hacer un diseño de tal manera que en el mismo diseño evitemos la menor cantidad de residuos ¿no? o la menor cantidad de impactos ambientales en el medio ambiente por un dato de la de la Unión Europea nos comenta 80% del impacto ambiental de los productos se determina en la fase de diseño si yo hago un buen diseño de mi producto voy a tener un menor impacto al final de su vida útil ¿no? si yo diseño que mi producto consuma menos plástico que tenga menos menos por ejemplo químicos nocivos que tenga menos embalajes si lo hago desde el diseño y no lo hago hasta la etapa final a esperar que se produzcan justamente esos impactos pues me estoy ahorrando hasta el 80% del impacto ambiental por un buen diseño y aparte del ahorro en el impacto ambiental también pues estoy ahorrando en temas de materiales de energía de agua de químicos que se traducen pues en ahorros económicos que es algo que también busca la empresa ¿no? esto justamente va desde el pensamiento del siglo de vida que nos habla como decíamos no esperar hasta el final para recuperar los o reciclar ¿no? o reparar sino conseguir conseguir mi producto desde la idea saber que puedo hacer un producto este eficiente ¿no? eficiente tanto a nivel económico como a nivel ambiental ¿no? y acá podemos ver por ejemplo esta marca de cepillos ¿no? normalmente un cepillo de plástico lo usamos se desgastan las cerdas y lo botamos con todo y mango aquí esta marca de cepillo es un cepillo modular que se puede ir armando y desarmando y lo que se hace solamente es se retiran las cerdas que son cerdas de 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 bambú o sea que se pueden compostar y las cambio por una nueva el mango tiene mucha vida útil también es un mango de madera reciclada no es de plástico entonces todo todo el impacto se va reduciendo ¿no? igual por ejemplo este Amazon también ha creado este ecodiseños de envases para poder tener envases que tengan menos embalajes que ocupen menos espacio que les ahorren no solamente agua y energía sino también que les puedan ahorrar pues un un tema de tener este envases más eficientes que al final también este pues entran muchos más productos en un en un solo contenedor ¿no? y por último acciones que venimos realizando desde PROMPERÚ ¿no? PROMPERÚ tiene como marco de acción el plan estratégico nacional exportador comidas al 2025 que es el PENX 2025 que el cual tiene cuatro pilares y nosotros nos basamos como comercio sostenible en el pilar 2 que es el de una una desarrollar una oferta exportable diversificada competitiva y también sostenible ¿no? que justamente tenga como propuesta de valor poder tener esos elementos diferenciados ¿no? que tengan no solamente la calidad sino también que tengan el tema de sostenibilidad y ética ¿no? dentro del departamento de comercio sostenible tenemos programas de corte ambiental tenemos programas de corte social ¿no? y también programas pues de gobernanza entonces son el listado que ustedes pueden ver aquí ¿no? en cuanto a economía circular hemos desarrollado un curso gratuito en el aula virtual a la cual invito que visiten los cursos del aula virtual específicamente el de economía circular en la gestión empresarial van a poder encontrar los conceptos de economía circular van a poder encontrar ejemplos de economía circular tendencias del consumidor en temas de economía circular entonces es inscripción gratuita pueden entrar al aula virtual de Promperu e inscribirse al curso de economía circular así como otros cursos que también brinda Promperu en el aula virtual de manera gratuita ¿no? también tenemos un programa de buenas prácticas de coeficiencia que va alineado justamente a la reducción de agua energía materias primas ¿no? ese es un poco lo que consiste el programa los impactos que ve el programa los casos de éxito que hemos desarrollado dentro del programa y como este programa luego va para un proceso de certificación ¿no? acá un poco más de los de lo que se puede lograr con el tema de coeficiencia y economía circular ¿no? el estándar de certificación de buenas prácticas de coeficiencia ¿no? y si quieren conocer un poco más de los programas del departamento de comercio sostenible de PROMPERU pueden entrar a la página culturasostenible.pe donde van a poder encontrar todos a mayor detalle los requisitos del programa los programas en que consisten cuando se aperturan etcétera ¿no? por mi parte agradecer y nada eso sería todo si hay alguna pregunta por en el chat este Sergio la va a poder este transmitir y yo en la medida de lo posible trataré de responderla muchas gracias la primera con su pregunta es ¿cuántas empresas en el Perú tienen el certificado B? si mira son no tengo exactamente el el número de 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 empresas pero o sea exacto pero deben bordear la más de cien empresas ¿no? por lo menos es un tema también de reconocimiento que tienen las empresas en temas de de sostenibilidad ¿no? entonces si si hay empresas que ya están involucradas en en temas de certificaciones de sostenibilidad en temas por ejemplo de sistema B en temas de ISO 14001 empresas que han medido huellas ambientales ¿no? entonces las empresas se van preocupando justamente por poder este certificar en temas de sostenibilidad ya sea ambiental como social porque el consumidor sobre todo de fuera se los se los se los piden ¿no? La siguiente consulta también nos pregunta si hay empresas peruanas exportadoras que sean sostenibles con el medioambiente sí sí hay empresas que ya por ejemplo en PROMPERÚ hemos atendido más de 200 empresas ¿no? que están enfocadas en temas de sostenibilidad que han certificado temas de comercio justo han certificado temas de ambientales también entonces sí hay empresas que están encaminadas como les digo sobre todo son las que tienen esa mirada al mercado internacional porque es lo que le solicita el mercado ¿no? entonces sí están muy enfocadas en poder tener ese diferenciador y la última pregunta es ¿qué requisitos necesito para participar en el programa? normalmente te refieres a lo que mencionaste sí normalmente este lo que se necesita es requisitos primero básicos que son como para pasar a una siguiente evaluación ¿no? que son del poder ser una empresa legalmente constituida tener un RUC activo y ha habido ¿no? el poder contar también con este digamos con licencias municipales o de indés y que es digamos lo básico para la formalidad que debe tener cualquier empresa y luego se hacen evaluaciones este adicionales ¿no? en el caso por ejemplo del programa de 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 coeficiencia y de economía circular necesitamos que la empresa cuente con algún proceso productivo ¿no? que no sea netamente un acopiador o un trader sino que tenga algún proceso productivo que mejorar ¿no? y de ahí seguimos el el tema de las evaluaciones de acuerdo pues a a los cupos que se abran normalmente por por cada programa en el caso de 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 coeficiencias son anualmente se abren unos 15 cupos para empresas y con eso pues vamos vamos trabajando entonces las postulaciones y las consultas las podemos tener a través de la página de culturasostenible.pe hay un apartado de contáctanos en el cual uno selecciona el programa que por el que desea consultar hay un como un buzón para escribir y nos va a llegar la letra sobre sobre quién nos ha escrito ¿no? y para qué nos ha escrito nada Sergio solamente agradecer la participación del día de hoy y invitarlos a que puedan ingresar a la página de culturasostenible.pe para poder conocer un poco más de sostenibilidad y eso sería todo gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú